Música Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video ahora Han escuchado hablar de Night Into Dreams al menos una vez en la vida Ah si 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 Escuchaste decir que es una de las mayores joyas que tiene la Sega Saturn Y que fue hecho por el mismísimo Sonic Team Si, tengo la certeza de que muchos ya saben todo esto Pero también estoy casi seguro de que es uno de esos juegos que nunca tocaste Y no te culpo para nada eh Primero porque salió en una consola que fue totalmente ignorada En gran parte por el merecido y arrollador éxito que tuvo la Play 1 en aquellos días Y segundo porque sus extrañas mecánicas de ir volando Quizá nunca te convencieron lo suficiente como para darle una probadita Y yo soy una de esas personas que jamás lo llego a jugar Y eso que a mi la Sega Saturn me encanta Pero hasta que un día dije Basta viejo Es hora de pelar el emulador de Saturn Bajar el juego de alguna de esas páginas con quichiscientas rooms Y darle de una buena vez por todas Después de haber salido hace ya 24 años Si ya se quizá me demore demasiado Pero ahora que ya lo jugué Hoy en el cofre de los videojuegos Te voy a contar la aposta Y voy a decirte si de verdad o no Fue un juegazo como siempre se dijo O si era puro bla bla Y tan solo fue uno más del montón Para saber de donde es que sale el primer concepto de Night Into Rims Hay que mirar atrás en el tiempo E ir hasta la época en que se estaba trabajando en Sonic 2 para la Genesis Según parece Nights ya andaba dando vuelta entre el equipo de desarrollo de Sega Como un posible proyecto a futuro El tiempo siguió pasando Lanzaron Sonic 2 Sonic 3 Y Sonic and Knuckles Luego de este último título Algunos desarrolladores dejarían de lado un poco al erizo Para dedicarse a crear algo más original y distinto a lo que ya estaban acostumbrados Es así como a finales del 94 Se retomaría esa vaga idea del 92 Para ahora sí Empezar a laburar de lo lindo en este CD de la Saturn Los principales responsables del juego son Yujinaka Programador y productor principal Naoto Hoshima Como director Y Takashi Lizuka Haría los diseños En total Se sabe que llegaron a trabajar hasta 20 personas Para finalizar este nuevo trabajo El proyecto fue tomado tan en serio Que los locos estos llegaron hasta investigar Y analizar la secuencia de los sueños en las personas A la mierda Eso sí que le llamo tener pasión por lo que haces Gracias a la creación de Night Into Dreams También llegaron dos hechos de color en la historia de Sega Por un lado El equipo de Sonic Team Se conformaría definitivamente como marca Luego de lanzar este CD Y además Como las mecánicas del arlequín eran bastante inusual Se hizo un control especialmente diseñado para él Así nacería el joystick analógico de Sega Saturn Con varias decisiones de diseño Que se siguen usando hoy en día Una es la posición del stick analógico En lugar de la cruceta Y el otro son los gatillos superiores Que dependiendo de la fuerza que le dabas Estos respondían de diferente manera Este control creado específicamente para este juego Serviría de inspiración para el mando de Dreamcast Y otras consolas actuales ¿Qué me decís eh? En julio de 1996 Finalmente Night Into Dreams Llegaría a las estanterías de los locales Al arrancar el juego Lo primero que podemos ver son Tres intros de muy buena calidad La primera es mostrándonos al coso violeta este Que va volando para todos lados Y las otras dos aparecen aleatoriamente Si no presionamos nada en la pantalla de presentación En estas dos secuencias de video Podemos ver a dos pibitos soñando En uno vemos a la nena de pelo rosa esta Y en el otro al chiquito este de cabello azul Por lo que llegué a entender viendo estos videos Parece que unos bichos oscuros Invaden los sueños más anhelados de las personas Y los transforman en pesadillas Estos dos chicos con la ayuda de Nice Intentarán volver a poner todo en su lugar Para que ya nadie vuelva a tener pesadillas Y puedan seguir polillándolo más bien Hasta las 11 o 12 del mediodía Antes de empezar nuestra aventura Nos van a dar a elegir a uno de los chicos Ya que cada uno tiene sus propios niveles Yo al toque elegí a la chica Porque ya quería ver por primera vez en mi vida Que tan bueno podía llegar a ser este juego Apenas arrancamos Hay que decir que Night Into Dreams No deja indiferente a nadie Más allá de que te guste o no Su mecánica de ir volando El primer punto positivo Es que no hay tutoriales que te hinchen las bolas O que te arruinen la experiencia Acá te dejan en pelotas de una Y vos tenés que empezar a toquetear los botones Para aprender a jugar Los controles son muy sencillos de dominar Pero acostumbrarse a esta novedosa jugabilidad Los primeros minutos pueden ser un poco confuso Y es que es algo totalmente distinto y original Incluso 24 años después de su salida Agarrarle la mano igual no va más allá del primer nivel Después vas a estar haciendo un montón de firuletes Como un campeón Nuestro objetivo es volver a recolectar Todas las esferas de colores que nos robaron los bichos Para ir directamente a enfrentarnos a un jefe Para esto hay que agarrar unas bolitas azules Que están dispersas por todo el escenario Y dejarlas en una máquina que encierra estas esferas de color Cuando ya tenés una Volvés al templo Las dejas ahí Y seguís con la siguiente etapa Claro que no todo es color de rosa Para ponernos a las cosas difíciles Tenemos una cierta cantidad de tiempo Para pasar a la siguiente sección Si el tiempo se acaba Nikes se va y deja el pibito tirado por ahí Igual podemos manejarlo como si se tratara de un plataformas 3D Solo que mucho más simplificado y sencillo En pleno vuelo Nuestro Arlequin en realidad se mueve en 2D Por lo que siempre iremos guiados por la cámara Esto ayuda a que su jugabilidad sea prolija y divertida Siempre escuché que volar con Nikes era un placer Y hay mucho de cierto en eso Y es que se mueve con una gracia y suavidad que da gusto Para defenderse podemos hacer un looping y encerrar a los enemigos También podemos hacer un torbellino para ir más rápido O impactar en objetos, bichos o jefes Ah, hablando de jefes Su diseño me parece muy bueno Pero son extremadamente sencillos de superar una vez que sabes cómo matarlos Al final su jugabilidad me pareció fresca y divertida Pero también tiene algunas pequeñas carencias Como su cortísimo modo historia que te deja con ganas de mucho más Y su repetitividad Divierte sí Pero da la sensación de que pudo haber sido parte de algo más grande Una jugabilidad más variada no le hubiese venido nada mal Dejando como principal la mecánica de vuelo Night Into Dreams visualmente es un sueño No se puede creer lo que logró el Sonic Team en el año 1996 Tengan en cuenta ese dato Su diseño artístico es hermoso y muy colorido Además, todo tiene ese gustito a SEGA de los 90 En donde siempre nos sorprendía con estas maravillas Avanzar por cada mundo es un regalo para nuestros sentidos Los niveles están muy bien construidos Y es un placer recorrerlos mientras jugamos Los fondos y los distintos planos de cámara Dan una sensación de profundidad muy copada Casi todo está hecho en 3D Incluso nuestro personaje tiene unas animaciones y un diseño increíble Con los jefes pasa lo mismo Pueden ser un poco sencillos de derrotar Pero su diseño y la suavidad con la que se mueven Te dejan muy asombrado Su distancia de dibujado es quizá un poco corta Pero lo suficientemente buena y bien manejada Como para ni darnos cuenta de este detalle Lo que más vas a lamentar de todo este derroche técnico mientras jugás Es que inevitablemente vas a recordar a Sonic Y te vas a preguntar por qué no pudieron hacer algo tan fantástico como esto con el erizo azul Si, una pena Pero bueno, volviendo a Nikes Gráficamente es hermoso El apartado sonoro Créanme o no Es igual o más importante que el juego mismo Los efectos de sonido son mágicos Y ayudan a ambientar excelentemente este mundo de los sueños Pero su soundtrack Es de otro planeta Del planeta Saturno va Ah no, no sabés Hace cuánto que no escuchaba unas melodías de semejante calidad Acá el Sonic Team se pasó pero mal Haceme caso Si lo vas a jugar por primera vez Asegurate de hacerlo con unos buenos auriculares No te vas a arrepentir Bueno che, entonces Night Into Dreams es tan bueno como se decía O lo terminaron sobrevalorando más de la cuenta Mirá, no cabe duda que gráficamente es un juego súper cuidado Y con una gran producción por detrás Sus mundos tan coloridos y bellos te atrapan inmediatamente Y su música majestuosa La vas a terminar escuchando hasta cuando viajas en el bond Jugablemente es súper refrescante Incluso en pleno año 2020 Es muy divertido Pero también se me hizo algo limitado y corto Ojo que igual tiene mucha rejugabilidad Pero siento que pudo haber sido mucho más Al final te puedo decir que sí Night Into Dreams Fue un muy buen juego Y es de esas obras que tenés que probar Al menos una vez en la vida Y es que de verdad No te va a decepcionar ni dejar indiferente Bueno gente Ahora me voy despidiendo Y como digo siempre Disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado Hasta la próxima amigos No te va a decepcionar ni dejar indiferente No te va a decepcionar ni dejar indiferente No te va a decepcionar ni dejar indiferente No te va a decepcionar ni dejar indiferente